La obra que se va a presentar esta semana en pantalla abierta es The Radiant, del Autolift Group. La película es una exploración de las consecuencias del terremoto de Tohoku que tuvo lugar en la costa noreste de Japón el 11 de marzo de 2011 y que provocó el tsunami que causó miles de muertes y el derrumbamiento parcial de la planta nuclear de Fukushima. La peli es un montaje de material de archivo sobre las promesas de la energía nuclear con las grabaciones del acontecimiento y los pueblos evacuados meses después del desastre, evidenciando los peligros reales de la radiación. Atraversando tiempos históricos y perspectivas sociales diferentes, The Radiant es una indagación de esta amenaza invisible.